El 27 de... está pactada la fecha, puede haber alguna modificación, pero la fecha ya pactada es el 27 de octubre, que cae un viernes, después de la finalización de la fiesta de la cerveza, estuve reunido con el intendente Sergio Favot, y él nos cedería el predio de los pioneros, para poder realizar, porque vienen 19 escuelas técnicas, de toda la región, a mostrar sus producciones escolares, y coincidiría con la feria que hacemos nosotros todos los años. Entonces, bueno, es un trabajo, es un desafío, porque coordinar una exposición ya es difícil para una escuela, imaginate, para 19 escuelas técnicas que van a venir. Pero muy entusiasmados por el desafío, y que se nos haya confiado al IPA 238, se le haya confiado la organización de este evento. El intendente me pidió que enviemos un mail para declarar de interés municipal, y obviamente nos ofreció su ayuda, porque es una muestra grande. La idea también es que participe el pueblo ese día, y productores de la zona, estamos viendo no solamente productores agropecuarios, porque como vienen escuelas que tienen especialización en industria de los alimentos, industria de los procesos, electromecánica, metalurgia, bueno, invitar a productores o industriales de la zona, de toda la zona de influencia de la escuela, para que la muestra tenga otro matiz distinto al educativo, sino que también las fuerzas productivas se puedan acercar y ver lo que se hace en la escuela técnica, que es mucho. Seguramente va a ser abierta a todo público y a toda la región. La muestra es abierta a todo el público y a toda la región, vamos a hacer una campaña de promoción bastante importante, por lo menos un mes y medio antes de la fecha.